En un rincón de un bulevar Oí cantar una canción No sé quién fue aquel cantor Basta en su voz la pena adiviné Marjolet, mi dulce amor Marjolet, la primavera en flor Y en la guerra soldado fui Hoy en la paz ya ves que vuelvo a ti Ella juró, esperaré Y él prometió, yo volveré Era al marchar, muy joven él Y al regresar, ya es hombre el monstruo aquel Era al marchar, muy joven él Y al regresar, ya es hombre el monstruo aquel Marjolet, 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 volví Marjolet, ya ves que no me fui Y aunque al frente soldado fui Hoy en la paz ya ves que vuelvo a ti Diez años son los que faltó Y en la ciudad nada está igual Y el bulevar y el cielo azul Me harán soñar como en su juventud Y el bulevar y el cielo azul Me harán soñar como en su juventud Marjolet, 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 mi dulce amor Marjolet, la primavera en flor Marjolet, yo sé muy bien Que aquel amor ya nunca debe volver En un rincón de un bulevar Hoy canta esta canción No sé quién fue aquel cantor Que allí quedó con su canción de amor No sé quién fue aquel cantor Que allí quedó con su canción de amor No sé quién fue aquel cantor No sé quién fue aquel cantor